Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Hubieron casos que fueron denunciados por la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Masi, un ente investigador de la Organización de Estados Americanos, OEA, que llegó al país en enero de 2016 tras un acuerdo firmado en el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández. Este organismo destapó en el país al menos 12 grandes casos de corrupción que calaron fuertes estructuras en el gobierno. Creo en la extradición, pero he sido víctima de su mal uso, dijo. La extradición es y debe ser una herramienta clave en la cooperación internacional, agregó. Además, catalogó como su juicio como injusto, pues se presentó la extradición como un mero gesto de buena fe, mientras que reiteró que aprobarla fue una decisión difícil, pero dio resultados. Hernández calificó como una contradicción que ahora que el gobierno de Honduras denunció el tratado de extradición, sectores lo consideren clave cuando otros minimizaron su relevancia durante su juicio. Por otra parte, Hernández aprovechó la comunicación para reiterar su petición a senadores y autoridades estadounidenses para desclasificar la información que respalda su trabajo contra el narcotráfico. Aunado a esta solicitud, sentenció que, de lo contrario, no solo sería una injusticia hacia él, sino hacia las miles de vidas que arrebataron el narcotráfico. Ignorar esta verdad sería una traición a su memoria y a la lucha de un pueblo que pagó con sangre, escribió. Durante su mandato se aprobaron una serie de medidas controvertidas, tales como la Ley Temporal de Seguridad Poblacional o Tasa de Seguridad, la Ley de Inversiones para la Atracción de Capitales y la Ley para la Creación de Zonas Especiales de Desarrollo, conocidas como Ciudades Modelos. También se enfocó en el tema de seguridad ciudadana con medidas como la reactividad del Consejo Nacional de Seguridad Interior, con así, y la creación de la Oficina de Asuntos Internos de la Policía. La carta a la cual le hemos dado lectura, la complicidad entre criminales y políticos de libre, quedó expuesta. Así lo escribió el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a través de una nueva carta. Hernández, quien cumple una condena de 45 años por delito de narcotráfico, rompió el silencio tras el escándalo de narcosoborno que salpicó a la familia presidencial, específicamente a Carlos Zelaya, exsecretario del Congreso Nacional, hermano del expresidente Manuel Zelaya y cuñado de la actual presidenta Xiomara Castro. Juan Orlando Hernández Alvarado Nació en Honduras el 28 de octubre de 1968. Es un abogado y expolítico hondureño, extraditado y condenado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Fue el décimo presidente de Honduras desde la Constitución de 1982. Estuvo en el poder por dos mandatos consecutivos, de enero de 2014 hasta enero de 2022. Anteriormente fue diputado del Congreso Nacional por el Departamento de Lempira, desde 1998 y presidente del mismo entre 2010 y 2014. En noviembre de 2013 fue elegido presidente constitucional de la República de Honduras en elecciones generales por el 36% de los votos. En 2017 fue reelecto en unas controvertidas elecciones con múltiples irregularidades, las cuales son consideradas como fraude electoral por parte de la opinión pública nacional. Una crisis postelectoral que dejó un saldo mínimo de 32 fallecidos. El exmandatario, quien guarda prisión en una cárcel de Brooklyn en Nueva York, en Estados Unidos, hizo una línea de tiempo entre la denuncia del gobierno hondureño del tratado de extradición y la casi inmediata divulgación del video en donde narcotraficantes confesos ofrecen financiamiento para la campaña de libertad y refundación, actualmente partido en el poder. Sale al público un video grabado por David Leonel Rivera Maradiaga en noviembre del 2013 y en poder de la DEA desde el 2015, en donde se incorporaron los líderes de Libre y platicaron de cómo aportarían y otros recibirían centenares de miles de dólares para la campaña de Xiomara Castro del 2013, se lee en esta misiva. El video al que Hernández hace mención le costó la salida del Congreso a Carlos Zelaya y a su hijo, José Manuel Zelaya, quien se desempeñaba como secretario de Defensa. Entre otros temas, enfatizó sobre los riesgos de usar la extradición como herramienta política. Dejar la presidencia el 15 de febrero de 2022, Hernández fue arrestado en su domicilio en Tegucigalpa y extraditado a los Estados Unidos. El 21 de abril enfrentó un juicio en Nueva York y marzo de 2024, fue encontrado culpable de los delitos de conspiración para traficar narcóticos, uso de armas de fuego y conspiración para traficar armas de fuego. Fue condenado en junio del mismo año a 45 años de prisión. Hernández había aceptado sobornos millonarios antes y durante su presidencia para favorecer el narcotráfico en Honduras por parte de bandas criminales. En palabras de la Fiscalía estadounidense, durante su presidencia el Estado hondureño operó como un narcoestado, permitiendo el tráfico de droga con la ayuda de las fuerzas de seguridad estatales. También se refirió a las muertes violentas de las que fueron víctimas el general Aristide González y Alfredo Landaverde, entre otros, que ahora Honduras sabe fueron ordenados por los cárteles de narcotraficantes. El 21 de abril de 2022, el expresidente fue entregado a las autoridades de Estados Unidos para ser juzgado en la Corte de Nueva York por la presunta comisión de tres cargos delictivos relacionados con la conspiración para el importe, fabricación y distribución de drogas al país del norte, así como el uso y portación de armas de fuego de forma ilegal y conspirar para el tráfico de armas de fuego, delitos de los que fue encontrado culpable en marzo del presente año. Antes de dejar el Congreso para dedicarse a su campaña presidencial, Hernández introdujo un proyecto de ley para la creación de la unidad Toma Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad, Tigres, aprobada en junio de 2013. La unidad Tigres se encargaba de realizar actividades de inteligencia y de reacción que permiten hacer operaciones que la policía preventiva no puede hacer. La verdad es una fuerza liberadora cuando se revela. Es mi oración, la de mi familia y la de miles de familias hondureñas, que la verdad se revela y prevalece en mi caso. He sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta. Quiero hacer eco de unas palabras muy potentes, muy poderosas, que dicen La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en cualquier parte. Ustedes saben que trabajé incansablemente con el propósito de recuperar la paz de Honduras. Dimos nuestro máximo esfuerzo por nuestra nación y es lamentable que aquellos que convirtieron a Honduras, en uno de los países más violentos en la paz de la realidad, que esos villanos ahora quieran ser héroes. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.